Vamos a hablar de Pepe, una de las monedas que la verdad ha tenido bastante crecimiento. En el canal de World Finance hemos hablado de Pepe ya bastante tiempo. Si tú puedes ver acá, Pepe ha sido una de las monedas, uno de los principales cripto memes del cual hemos estado hablando en las últimas semanas con muy pero muy buenas visitas. Y es que Pepe es una moneda, una meme coin que tiene más popularidad que Shiba Inu, Dogecoin, entre otras. Así que vamos a ver las últimas noticias, creo que se vienen noticias bastante importantes. Te voy a hacer un análisis al final de este video. Así que quédate hasta el final para que sepas en qué precio sería ideal comprar Pepe en el caso que tú quieras invertir. Así que después de la intro, empezamos. Antes que nada chicos, me van a decir dónde puedo comprar Pepe sin KSC. No quiero mandar mis documentos, no quiero exponerme. Bueno, te recomiendo que lo hagas en BinEx. BinEx es la plataforma que no te pide KSC, aunque si tú tradeas con poco dinero, creo que BinEx es la mejor opción. Te pide si es que depositas o quieres tradear con más de 10 mil dólares, que si ese es el caso, pues ya hay otras opciones. Pero, pues si tú eres una oveja como yo, el cual mete poco dinero, pues puedes hacerlo sin ningún problema. El link te lo dejo en la descripción y vas a obtener descuentos en comisiones con el link de registro. Y también unirte al canal de Wild Finance Noticias, en el cual estamos hablando de todo un poco. Estos días han sido días lentos, no veo tanta noticia, tanta novedad. Pero de igual manera siempre estamos informando con la mayor información posible. Así que los links en la descripción. Bien, vamos a hablar de Pepe. Pepe primeramente está teniendo un crecimiento bastante exponencial en los últimos 90 días. Eso se ve más o menos el interés que tiene la gente en Google, que lo mantiene buscando. Lo podemos comparar con Shiba Inu, con Dogecoin. Y Pepe en los últimos días, en comparación a todo el mundo, ha tenido un crecimiento bastante bueno. Se ha mantenido por una lanza de los 40, en promedio 40, que es bastante buena. Inclusive unos picos fuertes en el mes de marzo. En los países que más se está hablando de Pepe, curiosamente, es España, Puerto Rico, Uruguay, Italia y Portugal. Si vamos un poquito más para abajo, podemos ver a Honduras, Nigeria, México, Colombia y Hungría. O sea, 7, 8 países que hablan español. Somos los que estamos liderando el prototipo de lo que es Pepe. Pero, ¿qué está pasando con Pepe en estas últimas semanas? Bueno, Pepe, primeramente te comento que ha salido en una página web muy reconocida, que es bastante interesante, que es del proyecto de BankX, que es una fundación de soluciones que incluyen ETFs y también noticias importantes relacionadas a esta. No es cualquiera. Y justamente, como dice el tweet de Pepe oficial, pues acá tenemos la sourced. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho. Y básicamente lo que está hablando es un poquito memecoin, el memecoin market vector. Es como un índice que le da esta web, que es muy importante, para lo que es el tema del memecoin, que está moviendo mucho dinero. Acá podemos ver que, a partir más o menos de sábado 24, de febrero del 2024, hubo un crecimiento, un interés bastante exponencial de hasta un 250% con respecto a los memes. Y hasta el día de hoy, que estamos ya 8 de mayo, que estoy grabando este video, el interés es bastante, bastante bueno. Así que es algo bastante positivo. Básicamente te dice que se está basando en las 6 largest memecoin. ¿Y cuáles son esas? Pues, si podemos ver acá, vamos a, si no me equivoco, aquí debe estar Dogecoin, Shiba Inu, Pepe. Son los principales con los cuales está viendo cuánto es lo que se está moviendo en esta plataforma. Por ejemplo, acá podemos ver un poquito cómo funciona, los símbolos de memecoin, estadísticas, un poquito de cómo están mirándolo estas plataformas y los tres componentes. No solamente sale 3 de los 6, pero acá estamos Dogecoin con un 30%, Shiba Inu con un 28% y Pepe un 14%. El interés de la gente es bastante, bastante positivo, a pesar de que ha tenido su corrección normal. Así que ahí te dejo la información para que los que digan que esto no va a subir, de que esto se va a morir. Bueno, acá tienes la info. También tenemos esto. Kraken ha alistado nuevos pares en lo que es en el sistema de margin, ¿no? Es como una especie de futuro, ¿no? Han alistado Internet Computer, Shiba Inu, Pepe y Doc Wizhat, que es la moneda Pepe, es la moneda shitcoin más descarada porque no tiene ni página web. Su página web lo ha hecho alguien de 3, 4 años, cero marketing. O sea, solamente porque ha sido listado en Binance, literalmente parece esta moneda de Binance que cualquier otra cosa. Pero tenemos otras cosas interesantes. Los precios de Doc Wizhat y Pepe bajan, pero esta nueva moneda meme ha recaudado más de un millón de a través de su ICO. Vamos a ver un poquito de qué trata todo esto. Si nos vamos más abajo, lo siguiente dice que se puede decir que Pepe tiene una perspectiva menos bajista que WIF. Actualmente la criptografía de tendencia número 1 de CoinMarketCap y tiene un precio de esta cantidad, ha bajado un 7% hoy y un 28% esta semana y un 1.9% este mes. Pepe tiene una capitalización de mercado de 3.2 billones de dólares y un volumen de operaciones de casi 600 millones de dólares, un 36% menos en la actualidad. Así que esta es una comparación con respecto pues al otro proyecto que sería pues WIF con WST y justamente este memecoin está valiendo casi los 3 dólares. O sea, no es una 0.000 para que veas que no todos los memecoin van a valer infinitos ceros, ¿ok? También tenemos esto importante. Dice, se acabó el sueño de Pepe analizando los factores detrás de la caída de precio de la moneda meme. Esto fue hecho justamente el día de hoy que estoy grabando este video. Y vamos a leer lo siguiente. Vamos a agrandarlo para que lo veas. Si tú eres seguidor de Wall Finance, yo te dije hace mucho tiempo qué es lo que hacen las ballenas con Pepe. Las ballenas usan a Pepe como Wash Laundry. Lo usan para lavar money, para no decir la palabra. Básicamente eso. Meten su plata ahí, hacen un por dos, un por 50% de 3, 4 millones de dólares y lo sacan. Y pasan desapercibidos. Porque ellos mismos lo pumpean, los retails lo compran y te lo venden en la cara. Así funciona Pepe. Y quizás todas las meme coins. Solamente que me estoy enfocando más que todo en Pepe porque es la moneda que estamos hablando en este video. Así que acá tienes la información para que veas que las ballenas también juegan. Y estás en sus jugaditas ahí para que le saquen el mayor provecho posible. Ahora vamos a hablar de un análisis bastante interesante que te puede gustar si quieres comprar Pepe. Según los análisis de TradingView podemos ver acá un apartado alcista. Que esto pasó más o menos a principios de mayo. Y para el día de hoy vemos un crecimiento y una pequeña corrección que podría agarrar al precio de la anterior resistencia. Lo puede agarrar de soporte. Y serían los 727, 730 sería el promedio de precio. Yo ya compré. Yo más o menos compré por acá. Te lo recomendé hace un tiempo atrás. 500, 400, 600. Ahorita estoy en profit. Pero si tú quieres volver a comprarlo puedes comprar acá. Y ya si quieres ser más, tener más paciencia y más optimista de que el precio pueda bajar. Pues podrías ponerlo más abajo, ¿no? Por los 300, 400 milicentavos de dólar. Así que esas creo que son las mejores formas de poder sacar el provecho de esta moneda. Si es que quieres comprar a un bajo precio, ¿ok? Así que nada chicos, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este video. Manito arriba. No te olvides de suscribirte al canal. Dale like. Comenta si eres joder de coque. Perdón, de coque de Pepe. Si quieres que hable más de otra memecoin. Si quieres que hable de alguna moneda en especial memecoin, proyecto serio. Puedes ponerlo en los comentarios para analizarlo dentro del canal. Así que nada chicos, eso ha sido todo. Manito arriba. Suscríbete. Y como siempre, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!